y hola que tal mis amigos le habla richard vásquez de este lado reportando desde new york manhattan espero que les guste este tipo de contenido les sugiero que se suscriba a este canal desde la campanita y lo comparta así que yo me gano la vida en el taxi así que espero que le guste este vídeo hago este tipo de vídeo porque yo sé que hay muchas personas que les gusta este tipo de contenido porque hay muchas personas que se encuentran en otro país y les gusta ver todos los acontecimientos ya estamos en tiempos de primavera una época muy linda del año y Gracias por ver el video. 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 Recuerda compartir, darle like y hasta la próxima. Escribe en comentarios. Bye bye. Bye. Bye 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 bye.